Música No me imaginé que serías tan importante No pensé ni espería quererte tanto Las cosas se dieron, no sé si fue el destino Pero ni tú ni yo pensamos que llegara esto Y ahora que te tengo, te voy a valorar Te voy a respetar y hasta te voy a demostrar Que me importas tanto, que no quiero perder tu amor Que ya basta de sufrimientos, yo no quiero algo mejor Solo quiero estar a tu lado, demostrarte mi amor Que te des cuenta de las cosas que yo hago por los dos Solo quiero estar contigo, por siempre mi amor Esto es Arreglado Música Eres tan perfecta y no tienes ningún detalle Me gustas tanto desde que te conocí Me enamoré de lo bonito que te expresabas al hablarme Te agradezco que hayas puesto tus ojos en mí Y ahora que te tengo, te voy a valorar Te voy a respetar y hasta te voy a demostrar Que me importas tanto, que no quiero perder tu amor Que ya basta de sufrimientos, yo no quiero algo mejor Solo quiero estar a tu lado, demostrarte mi amor Que te des cuenta de las cosas que yo hago por los dos Solo quiero estar contigo, por siempre mi amor Y ahora que te des cuenta de las cosas que yo hago por los dos Y ahora que te des cuenta de las cosas que yo hago por los dos